Ustedes saben que nosotros, sobre todo en la Mesopotamia, hay un millón de hectáreas forestadas ya logradas y con un volumen casi de 30 millones de metros cúbicos. Hoy por hoy necesitamos las inversiones del sector privado, las inversiones industriales, y esto es un ejemplo, la fábrica de vivienda es un ejemplo de una inversión de un sector de una UTE, de una cámara que se animó a invertir y hizo posible esta inversión. Así como también prontamente en la provincia de Corrientes vamos a estar inaugurando la planta de fresa, de generación de energía, de 40, de 80 megas, la del Parque Santa Rosa, entre otros aserraderos que se están por inaugurar en Santa Rosa y Saladas. Obviamente el contexto a veces macro no ayuda, la tasa de interés hoy no nos juega una buena partida, pero bueno, es algo que en un momento va a ir convergiendo hacia que pueda existir, obviamente, nuevamente, líneas de largo plazo con mejores tasas. Por eso invitamos al sector privado también que apueste a futuro, esto es una actividad a largo plazo, la foresta industria. Entonces, que trabajemos en conjunto a través de la mesa de competitividad que lidera el Presidente, que confíen en nosotros, confíen en la Dirección Nacional de Foresto Industrial, en el trabajo conjunto entre articular lo público y privado, para eso estamos dentro del Estado, para tratar de ayudar. Me acuerdo, Guillermo, hace dos meses cuando me llamaste que tenías los 9 contenedores en la aduana allá en Buenos Aires, me quería matar. Yo le dije, bueno, dejame que hago las gestiones y los pudimos liberar en 48 horas. Era un tema burocrático, que era el sistema nuevo de despacho de aduana, que no tenía cargado el hub de Santo Tomé para hacer la aduana. Una pavada, pero a veces los sistemas electrónicos ocurren eso, y bueno, se logró y me mandaste la foto con los contenedores y hoy la planta ya casi está lista para ser funcionada gracias a la articulación que pudimos hacer entre los públicos y privados. Bueno, no me quiero explayar, agradecerles nuevamente, felicitarlos y ver prontamente esta planta, esta fábrica funcionando. Ahí como dijo Lucila, fue aprejudicado a Picofom para el tema de viviendas de emergencia. La idea es trabajar también en todo otro desarrollo de vivienda en las distintas provincias. Estamos con la provincia, obviamente, de Misiones, que fue pionera en todo lo que es posicionamiento de construcción de casas con madera, trabajando con Corrientes, con Entre Ríos, el Chaco, en la Patagonia, Neuquén también. Hay varias provincias que se están sumando a la iniciativa de construcción de casas con madera. Es un tema no fácil, yo siempre digo el ejemplo cuando yo era chiquito y todos conocimos el cuento de los tres chanchitos, la casa de paja, la de madera y la única que quedaba era ladarillo. Bueno, hoy creo que se está demostrando que ese cuento se revierte, la casa de madera perdura en el tiempo y perdura con calidad. Entonces, entre todos tenemos que ir caminando e incrementar el uso de la madera a nivel nacional. Ese es nuestro objetivo como dirección nacional y como Estado. Así que, bueno, muchas gracias.